¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que yo me contenga, ¿no? ¡Que yo me contenga o despido a medio mundo y cierro la tienda esta mañana! ¿Qué hay? ¿Cristina, señor? ¿Puede pasar? ¡Entre! Permiso, señor. Yo hablé con el personal para decirle que usted nos remía después de siete y media para hablarnos. ¿Les dijo claramente 19.30, Cristina? Porque son capaces de irse apenas de la hora y aparecer a las siete y media de mañana. Si usted le dijo siete y media. Está bien entendido, señor. ¿También por Benjamín? Sí, también, señor. Entonces, que desaparezca. Que desaparezca. No sea cosa que me lo encuentre por algún lugar de la casa en el que se acurrujó muerto de miedo y trate de enjaretarme una disculpa que terminarían por sacarme de quicio. Bueno, lo veré a las 19.30, como todo el mundo. Bien, señor. ¿Mi mujer? Está con Yolanda y el doctor Castillo. Vaya. ¿Qué dijo? ¿Qué tiene que hacer Clara allí? Bueno, no sé. Vaya a buscarla, ¿quiere? Sí, señor. Ah, señor. Traiga a Clara y después hablamos. Permítame decirle que Yolanda se opuso terminantemente. ¿A qué? A ser revisada por el doctor Castillo. Ah. Ah, no. Usted conoce a Yolanda, señor. Pero, nada. Esto es para un chiste. Pero finalmente aceptó, porque la señora Clara se impuso. Pero con la condición de que fuera testigo de la revisación. Mire, Cristina, usted sabe lo que yo quiero, mi gente, ¿no? Pero es para poner en la calle esa pavota remilgada de Yolanda Giordano, que encima de haber sido toda su vida pésima vendedora, siempre en Bavia, sigue dándose el lujo de llegar sobre la hora o tarde. Tarde, 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 casi siempre tarde, organizando el desbarajuste de hoy, para despedir a Benjamín. Benjamín. Por babieca, alarmista y biope. A Castillo. Por no saber hacerse respetar como médico, y... y... bueno, mejor me olvido. Mejor me olvido. Plantéeme otro problema. Urgente. Invéntelo, Cristina. O bajo y armo un desparramo de antología, ¿eh? Poniendo a todo el mundo en la calle. Le juro, ¿eh? Cierro el negocio por renovación total de stock humano. Entiéndase, cambio total y absoluto de personal. ¡Haga algo, Cristina! Pero todo está en orden, señor. Tranquilices. Admito haber perdido la cabeza por un minuto, pero... Pero... Comprenda que usted en nuestro lugar hubiera reaccionado. Sí. En eso estamos de acuerdo. Gracias, señor. Tuvieron la... Tuvieron la precaución de tomar los... los datos de ese hombre que fue el que... No, no fue necesario, señor. ¿Cómo que no? Castillo todavía no dio su diagnóstico. No, 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 porque el muchacho que atropelló a Yolanda está abajo todavía en el salón. ¿En qué lugar? En el salón de venta, señor. A ver, sáquelo de ahí, por favor. Vale. Sáquelo de ahí. Sáquelo de ahí. ¡Vuele, vuele enseguida y sáquelo! ¿O es que el negocio está cerrado todavía? No, no, no. De camino de hace diez minutos. Entonces, sáquelo por una cuestión de estética y de clientela, Cristina. ¿Por qué está haciendo un hombre entre sedas y broderí, calzones, puntas y todas? Va, va, no se ría. Va, va. Cristina. No, no, señor. Perdóneme, pero puede evitar. Bueno, vale, vale. No se ría, ¿eh? No se ría o voy a terminar por contagiarme. Le digo que no se ría, Cristina. No se ría, que si yo me río, pero mañana esta tienda es un café con ser. Vale. Vale. No se ría, que si yo me ría, que si yo me ría. Perdón. Voy a tener que molestarlo. ¿Y qué pasó? No, no, no se asuste. No se refiere a casi accidente. Pero que no puede permanecer en el salón. Me acompaña, por favor. Sí, pero ¿a dónde? En los cinco minutos nomás. Hasta el depósito. Hasta que termine la consulta con el médico de la casa. ¿Pero cómo está? Tiene la cola morada, pobre santa. Parece la cola de una bonita. Ahora viene Castillo y te cuenta. Ay, pobre Castillo está con un ataque de risa también. Mira qué bien, ¿eh? Ay, yo creo que nos reímos todos por nervios. ¿Vos me vas a reír a mí? Yolanda está con un ataque también. ¿De qué? De risa. Porque parece que cuando el muchacho la ayudó a levantarse, ella se quiso hacer la corajuda, ¿no? Para no hacer papelones delante de la gente que la estaba mirando. Y principalmente para no llegarte tarde a vos. Mira qué maravilla, ¿eh? No, y entonces desde la mitad de la calle hasta la tienda, quiso seguir corriendo. Pero dio dos pasos y se fue al suelo. Desmayada. Una reacción tardía del susto, supongo. Llego aquí otra vez que me saqué del hospital con un talista como esta. Te hago juicio por rajes y perjuicios a vos, ¿eh? Ah, no, no hay derecho, viejo. Esta Yolanda es un personajón. Yo la tenía así vista nomás de pasada, pero la de hoy fue como para filmarlo, ¿no es cierto? Sí, tiene razón, Luciano. Ay, bueno, ¿sabes? Lo importante es que no fue nada serio. Y es que si llega a tener algo serio y hay que operarla, esta únicamente se deja operar en el círculo femenino. No sea malo. Si me tenía una vergüenza, Barbara, ¿no le contó? Sí, no tuve tiempo, pero le estaba contando. ¿Vos sabés lo que hizo? Mandó pedir una sábana al negocio. Quería envolverse en la sábana. No había Cristo que le pudiera convencer de que se tenía que sacar la combinación. ¿Sabés lo que le dijo a Clarita? Que vos mirá y después le contabas. Bueno, 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 chéy. ¿Por qué te enojaste? Porque esto es una fantochada. Yo no tengo la culpa. Yo tampoco. Y para acompañarla estaban Otilia y la Matienzo, Clara. Vos sos la dueña aquí, ¿no? Vos tendrías que estar en la caja. Sí, Joaquín, tenés razón. No sé lo que pasa que ocurrió todo tan de golpe que... ¿Vas a contarme otra vez cómo ocurrió? No, Joaquín. Está bien, Bajo. Pero no te quedes enojado, ¿eh? Yo pienso que es tan importante y tan lindo que lo de Yolanda le ha sido un susto cuando pudo ser una desgracia irreparable. Hasta luego, Joaquín. Hasta luego. Siempre el mismo enfuruñado, vos. ¿No te cansaste de hacer el cuco, el oso, el ogro malo, vos con nosotros? No, viejo. Si en el fondo estoy seguro de que esto te preocupó y te divirtió tanto como a nosotros. O más todavía. ¿Entonces puedo quedarme tranquilo de que... de que la Jordana está bien? ¿Ves? Está flojada, Joaquín. No, no, te lo pregunto para ver si corresponde darle franco hoy. Hoy, mañana o lo que sea. Yo la mandé a la casa, pero no aceptó. Bueno, yo la mando, vas a ver. No, ya tenía puesto el uniforme. Bueno, que se lo saque entonces, sino que lo use para despotricar contra el patrón negrero que no se compadece de su percance. Vas a mortificarla mucho más mandándola a casa que dejándola aquí, que atiende el negocio. ¿Ah, sí? ¿Y para lo que vende? En los 15 años que llevo aquí le tengo dicho que no hay rebaja. Y rebaja está por su cuenta, la muy desgraciada. Le piden rebaja y piensan que es porque no les alcanza. Cuando es de pichincheras. Y si yo no le firmo la rebaja, capaz que él la ponga de su bolsillo. Porque aparte de todo es terca como una mula. Bueno, vale. Cambiemos de tema. ¿Cuánto te debo? Una comida. A comer te invito porque sos mi amigo. Aquí por esto, ¿cuánto te debo? Un café. ¿Hay? Con todo esto no creo que hayan salido a buscarlo. Qué lastima, era un buen pretexto como para poderme quedar cinco minutos más. Y quedate, ¿quién te corre? ¿Cumás? No, ahora no. ¿Querés llevarte estos aires, toallones para el hospital? Sí, sí, hacen falta. ¿Cuántos? No sé, te digo mañana o pasado. ¿Para qué vas a perder tiempo? Es que no quiero cobrarte ahora, viejo. Pero no seas estúpido, querés. Casi no pude dormir pensando anoche en vos, Joaquín. En lo que hablamos en casa de Angelita. ¿Recordás? Yo no te pedí tanto. Yo te pedí nada más que me recomendaras un analista. O suponés que no, que no tengo cura. Contéstame. ¿Vos te separarías, doctorito? ¿Hablarías con ella? ¿Y hablamos con vos? El tema era curarme. No separarme. ¿Y si la cura fuese... la separación? ¿Y si la cura fuese la separación? El señor Joaquín no va a separarlo de su puesto por esta confusión. Estará enojado a lo sumo dos o tres días y después se le pasa. Usted lo conoce, compañero. ¿Usted le va a hablar por mí? No, no hace falta que le hable. Vaya, vaya. ¿Y a dónde me voy? ¿Cómo? ¿Dónde? A su casa. No terminó su horario. Pero sí, pero es que hay reunión siete y media. Ah, bueno, vaya y vuelva a las siete y media. Mira, pasarme esto justo hoy, que le traía a mi sobrino para ver si podía hacer la suplencia de empaque. Mire, lo tenía citado nueve y media en el barcito de Matías. Sí, sí, yo le prometí que iba a hablar por su sobrino, pero no hoy. No, y vaya tranquilo, vaya tranquilo. Sí, señora Clarita, y gracias por todo. No sé de qué. Es que usted me mira, me habla, me sonríe y... y todo lo veo en paz. Bien. Aunque esté pata para arriba, alejó, bro. El cobre, ocho mil setenta y cinco, Clarita. Sí. ¿No hay empaque? Voy, señora Clarita. No, no, no. No, Tilia se va a encargar. Usted vaya a su casa, no me voy. ¿Empaque, Clarita? Y claro, no lo va a hacer la señora Matienzo, ¿no? ¿Y quién hace ventas, entonces? La señora Matienzo y Cristina. Ahí está. A ver si nos organizamos un poco antes que baje el señor Joaquín, ¿eh? Bueno, no está bien, señora. ¡Ay, qué cabeza la mía! ¿Qué pasa? La señora Matienzo quedó con taquicardia. Ah, con lo de Yole. Yo le di Coramina y la sentamos en el conmutador, que hasta ahora molesta menos. Y Cristina está en el depósito con el churro atropellador. ¿Con quién dice? ¿Cómo? El tipo dice que atropelló a Yole. Usted no lo vio bien, ¿no? Se lo fue a buscar aquella viva. No agaché este bobo, su tibia. Allí viene la piedra del escándalo. Pálida, pero sanita. Hola, ¿qué tal? Bien. Casi nos mató que son todas, pero bien. Bien. Me alegro de verla recuperada, señorita Solandra. ¿Decidí a mí o lo dijo con bronca? No, no le haga caso. ¿Cómo se siente? Qué sé yo, un poco... Hacía un poco pavota y mortificada, porque justamente traía flores para usted y quedaron todas a la miseria. Ay, miren lo que piensa ahora. ¿Sabe qué le voy a pedir? ¿Me deja hablar por teléfono a mi casa? Quiero hablar con mamá. Quiero que ella me oiga y oíla yo también. Sí, cómo no, no tiene por qué pedirme permiso para eso. Gracias. Gracias. Don Joaquín, ¿cómo estás? Preguntó. Seguramente que es él. Si pregunta por mí, dígale que yo estoy con una pierna calambrada, todavía estoy mareada. Dígale así, porque yo ya tendría que haber subido. Caja, ¿quién es? Cristina, señora Clarita, desde Depósito. Hace 20 minutos que estoy aquí demorando al señor que tuve el accidente con Yolanda. Y nadie me avisa nada. El señor quiere irse con la tranquilidad de que no fue nada. ¿Qué hago con él? Hola. Señora Clarita, ¿me escucha? Sí, sí, que se vaya, que se vaya nomás. No, Yolanda está trabajando, está muy bien. Ah, una cosa, Cristina, por favor. Haga salir al señor por la puerta de Depósito. Así ni Yolanda, ni él, ni ninguno de nosotros tiene que dar ninguna explicación más. Por favor. Gracias. Buena idea, ¿no? Yo le voy a deber gracias toda la vida a ese señor. Crucé la calle, mire. Parecía una cabra recién traída del monte, por no llegar tarde. No me mató porque dio ser grande. ¡Ventas! No hay nadie en el salón, me mandaron el paque. ¿Voy yo? Sí, sí, vaya, por favor. Bueno, y no voy a dar a los rafines después. Bueno, usted amáseme lo, ¿eh? Sí. Bueno, aquí ya es la salida, señor. Adiós y buenos días. Adiós. Señor, ¿por aquella puerta le dije? Sí, 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 entendí. Voy a hacer otra consulta. ¿Puede consultarme a mí? ¿Me permite? El otro lado de enfrente lo van a atender, señor. Enfrente, señor. Está poniendo el sello al revés. Es igual. ¿No se acuerda de mí? Estoy trabajando, señor. Pero usted sabe quién soy yo, ¿no? Retírese, por favor. Juan Manuel Alinari. Yo no lo conozco. ¿Usted no es la amiga Alinari? Váyase. ¿Usted me toma por tonto? ¿Supone que porque tiene esos anteojos? ¿Algún problema, señora Clarita? No, 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 señor. No, el señor quería hablar personalmente con la señorita Galperín. Estuvo todo el tiempo conmigo. Ah, no, no, quise decir con la señorita Giordano. Acompáñelo, que hable con Yolanda y usted la tienda a ventas, que está sin vendedoras. Cristina. Segurito, señor. ¿Eh? Que me siga. Gracias, señor. Y estas como buenas son buenas. Ahora tengo otras, pero bastante más caras, ¿eh? Señorita Giordano. Sí. Acompaña al señor. Permiso, un segundita. Ah. Al final salió por acá nomás. Sí, la puerta del depósito que da la calle está cerrada. Yo al día atiendo a su cliente, por favor, acompaña y vuelve enseguida. Bueno, gracias. Lo acompaño hasta la salida. Sí, sí, pero realmente está recuperada. Estoy perfectamente. Aunque de este día no me olvido mientras viva. Y yo no pude hacer otra cosa. Le agradezco mucho lo que hizo. Pero realmente estoy contento de verla también. Fui una inconsciente. No, yo venía tan embalado que... No, crucé como un demonio. Bueno. Bueno, me despido entonces. Encantada. Yolanda Giordano. Juan Manuel Alinari. Adiós. Adiós. Le hice perder muchas ventas, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se le ocurre pensar en eso? No, pues yo me podría llevar algo de aquí, ¿no es cierto? Yo le compro algo y de esa manera... ¿Por qué va a comprar algo? De ninguna manera. ¿Pero por qué? No corresponde, no. No, 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 yo me podría llevar algo de aquí. ¿Qué me podría llevar? A ver. Bueno, mucho no tengo para ofrecerle. No, pero algo, algo, algo me podría llevar, ¿no es cierto? Ah, sí. ¿Qué? No. ¿Qué? Nada, ya me salió la vendedora que tengo adentro. No, no, dígame. No. Me va a ofrecer algo, ¿no? No. No, no. No, no. Con confianza, dígame. Cada vez la embarro más, ¿no? No, dígame que un mantel, no sé, algo de toalla. No, manteles, trabajamos muy poco manteles. Vienen bastante malos. No sé. Yo le ofrecería a ver... No, dígame. No. Profecídase, vamos. Bueno, toallas. Una toalla buena o un regalo para su mamá o su novia o cualquiera que se le ocurra, siempre que sepa el talle. Y si no lo sabe, no importa. Después ellas vienen, lo cambian, siempre que pregunten por mí. Ah, pueden preguntar por usted. Sí. Entonces, ¿puedo pasar a ver algo, no es cierto? Sí, pero por favor, de verdad, sin ningún compromiso, ¿eh? No, 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 no. No te preocupes. El señor decidió hacer una comprita, señorita Cristina. Claro, la jefa, ¿eh? Claro. Bueno, entonces, ¿va a elegir algo? No sé. Sí, 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 sí. Yo le dije que le iba a comprar algo. Pero sin compromiso, ¿eh? No, para mí son gustos. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué? A ver, ¿qué es? Ya me gustaría así. Es un... Camisón, camisón. Camisón. ¿Cuánto piensa gastar? Eso es importante. Algo lindo. Algo lindo. ¿Para señora mayor? No, para señorita chica. Bueno, entonces tenemos que pasar a sección lencería. Hay algunas cositas, no sé, usted tendría que ver. Tengo muchas cosas para ofrecerle. Hay unas, hay unas cositas que a lo mejor eso le puede interesar. Aquí hay muy lindos y no son nada salados. Este es precioso el color, ¿vió? Así, lila. Camisóncito para todos los días. Sí, la verdad que me puse un más puro, ¿eh? ¿Qué, le da vergüenza? No, 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 vergüenza, ¿no? Pero como yo nunca compré estas cosas, qué sé yo. A ver, le voy a mostrar otro. Este. Ay, sí, este es precioso. Es más paquete. Más así para cuando lo está esperando el médico. A ver, ¿eh? ¿Cuánto alcanza? Este, a ver... Este, 22 mil pesos. Este precio, ¿eh? Pero escúchenme, si no le convence... Sí, es que yo, miro, miro, me voy a marear de tanto. Y cuando va a comprar corbata, ¿cómo hace? Ah, casi no use la que tengo, me la compré mi madre. Bueno, entonces, ¿le gusta? Sí, sí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ¿no? A ver, otro. Este. Ah, sí. ¿Le gusta más? Este es más lindo. Sí. ¿Este, entonces? ¿Qué es? Ventas. Cristina, soy. ¿Quién? Ah, señora. ¿Sí? Un momento. Señorita Jordano, teléfono. ¿Quién es? Venga a atender y lo sabrá. Disculpe un momentito, ¿sabes? Hoy la tiene conmigo porque le trabuqué el día. Y que sea la última vez que me contesta gritos en el salón de ventas. Sí, señorita. ¿Oigo? Sí, señorita, señora Clarita. ¿Esto? Sí, sí. Ah, no, señora. Sí. Pero, señora, sí, pero... ¿Hay algún problema con esa persona, señora? No puedo explicarle ahora, Yolanda. Pero, por favor, necesito que me ayude a que ese hombre salga de la tienda lo antes posible. Y si llega a formular alguna pregunta indiscreta, por favor, no se la conteste, ¿eh? Como sea. Yo soy una empleada, Yolanda. Usted me conoce poco y nada. Estoy trabajando aquí, cubriendo una suplencia desde hace diez días, nada más. Me llamo... Alicia. Alicia García. ¿Entendió? Bueno, perfecto. Después, regálele lo que quiera comprar. Regáleselo de su parte. Después, cuando yo cierro caja, se lo pago. Gracias, Yolanda. Gracias. Espere. Espere, avíseme al depósito cuando se vaya. Eh, pero sin que la oigan. Muy bien. Después vamos a subir a pedirle a don Joaquín que nos deje almorzar juntas hoy. Para festejar. Para festejar que no le pasó nada. ¿De acuerdo? No, 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 no me agradezca nada. No, si no es una tensión. Es por mí. Necesito tanto hoy no volver a casa. No necesito aprobarse. Lo que tengo un poquito así, la idea ya tiene más. Un momentito, por favor, que vengo. Escúcheme. ¿Eligió algo que le guste? Sea buena, elija usted. Bueno, los dos vendidos son los dos primeros. ¿Y de los dos primeros? El segundo. ¿Cuál es el segundo? Este. ¿Y este cuál es? El primero. ¿Y a qué? El tercero. Ah, entonces el tercero. Se me lleva este, ¿no? Sí, pago en casa. No, no. ¿Y dónde entonces? Es un regalo. ¿Cómo un regalo? Sí, es un regalo. Yo no se lo puedo aceptar. Sí, sí, por aquí, venga. No, pero pago, le digo que es un regalo. Pero usted le salvó la vida. Pero no, yo le digo que es un regalo de ninguna manera que se salvó la vida. A mí, hasta con muletas estaría contenta. Iráse, señora, su paquetito. Su muleta. Muchas gracias. Señorita Otilia, el señor lleva este camisón preparado para regalo, ¿eh? Enseguida traigo la boleta. Ok. Pero, señorita, escúcheme. ¿Nunca nos regalaron algo a usted? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero estoy viva. Puedo hacerlo, es tan raro. Usted es increíble. ¿Por qué? Es lo más hermoso que me ha pasado esta mañana. Usted. Y en todas las mañanas de mi vida. No, no se lo digo muy en serio, ¿no me cree? No, no le creo. ¿Hago la boleta? ¿Viste a cada uno? No, no, no es lo mismo. ¿Pero es que se llora a mí? No sé qué, pero que la paga usted. No, es un regalo. ¿Y la dueña? No, pero el dueño me lo regaló a mí. Ahora sí que no le creo nada. Bueno, en realidad yo no podría regalárselo, pero... Bueno, ¿hago la boleta? Sí, tan convencido no estoy. Ah, no, a la fuerza no, no. No, no, a la fuerza no, es a la fuerza, casi a la fuerza. Bueno, entonces, sí. El dueño me lo regala a mí, comprende, yo se lo regalo a usted. ¿Y por qué? Porque estoy viva. Bueno, pero por lo menos entonces denme la oportunidad de saludar al dueño y agradecérselo. No, no, ni se le ocurra, por favor. Yo pienso que... Pero empezamos todo de vuelta. Ok, 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 está bien, me ganó. Ay, por fin, Dios mío. Bueno, cualquier cosa, conmigo. Venga, señorita Calperín, venga. Sí, sí, mira. Venga, ese segundo. Mire, eh... Tome. Pida esto a Jacky, que le hagan el paquete, ¿sabe? Si quiere volver a salvarme la vida. ¿Quiere volver a salvarme la vida? Sí. Bueno, váyase, por favor, y no aparezca nunca más. Lo antes posible. Ay, permítame la boletita. ¿Sirvaste, señor? Sí, gracias. Adiós. ¿A qué hora cierra? ¿Nosotras? Ah, no, no, la tienda. A las siete y media, porque... Ah, gracias. ¿Este qué me quiso decir? ¿Te hizo alguna pregunta rara? ¿A qué hora cerramos? Ay, qué más. Yolanda, ven y tal. Sí, ven. Ay, adiós, Troya. Ya vi. Señora, ven las cosas de rebote. Falta personal. ¿No vio a la señora Clarita? Estará en el pipirrum. Es una prensa. ¿Eh? ¿Le gusta? Vaya mirando esto, ¿eh, señora? De seguida le traigo otros estos a mano. Pero estos así son un poquito más caros. Listo, señora Clarita. Cuidado, ¿eh? El señor Joaquín está aquí en el salón. Es furioso. Sí. Suerte. ¿Y? ¿Encontró algo lindo? ¿Este le gusta? Bueno, pero ahora le muestro a los otros, que son amables. Señorita Giordano. Sí, don Joaquín. Venga, por favor. Sí, don Joaquín. Buenos días, don Joaquín. Me alegro de verla en su puesto. Gracias, don Joaquín. Otra vez llegue tarde, o no llegue, pero no me desorganice el negocio de esa forma. ¿Oyó? Sí, don Joaquín. ¿Cómo está? Nos pasamos de buscarla. Ve al toalet. Ve a don Joaquín enseguida. Sí. Me buscabas, querido. ¿Por qué desapareciste? Fueron cinco minutos. Bueno, avísame cuando salís. No, sí, no salí. ¿Cómo que no? Si no estabas por ninguna parte. Bueno, sé poner teléfonos en los baños, entonces. Tampoco es para que conteste así, pero no le encontraba a nadie, no hay café, Castillo que se iba y te quería saludar. ¿Caja? Bueno, ¿qué hago? ¿Atiendo Caja o saludo a Castillo? Sos un amor. Que vino falluto ese, ¿eh? ¿Por qué no me dijiste que hablaste con Castillo? ¡Caja! ¡Momento! ¿Pero a qué te referiste esta mañana? ¿Él no te habló anoche por teléfono? No, no para nada. No, no, no te entiendo. No importa. Salgo a tomar mi café con Castillo. Ya te lo saqué de encima. En media horita vuelvo. Pero esto es una conversación de loco. ¿Qué quiero entender? Tenés un marido celoso. Insoportable. Yo que vos... Iría pensando formalmente en una separación. Si esta noche la caja va a dar una diferencia de medio millón de pesos. Espero que no me preguntes por qué me distraje, ¿no? Mi nena es clara como su nombre. Transparente. Adoro a mi nena cada día más dulce, más linda, más buena. No me sirve, Castillo. Bueno, hoy no vamos a comer en casa. Avísame. ¿Querés? Te llevo a comer a un carrito de la costanera. Avísame. Joaquín. Castillo está esperando. Lo siento, pero invité a comer a Yolanda. ¿Y eso por qué? Bueno, por lo que le pasó hoy. Ah, encima. Es la persona que más quiero aquí. Pues, ¿está bien? ¿Comamos los tres? No, Yolanda, delante tuyo no probaría bocado. Bueno, voy con careta, che. Joaquín. Yolanda, mira en Puente Alsina. Si no vamos a comer juntas, va a tener que comer su sándwich todos los días aquí. Te dije que comamos los tres juntos. ¿O no entendés? Sos vos quien no quiere entender. ¿Bruto soy? No. Sos torpe y mandón. Entiendo a Castillo y hablamos. No lo tenemos nada que hablar. Yo voy a comer con Yolanda. Y vos, arregla tu almuerzo como quieras. Gracias, querida. ¿Por qué? Me decante de sí. No, no, vos sabés cómo son estas cosas. Un minuto o nada más. ¿Enojaste? No. ¿Qué pasa entonces? Pasa que hace tres años que no digo que no. Y hoy quiero decir que no. ¿Rosan es algún problema? No. No tengo ningún problema. Tengo un compromiso tonto que quiero cumplir. Mira, aquí si hay algún problema mejor que hacer, lo dejamos para esta noche. No, no, es un minuto. Perdonad, le dé unas indicaciones a mi mujer. Salí que yo te alcanzo. Por supuesto. Hasta luego, Clara. Adiós, Luciano. No, no por tanto. En cualquier minuto de su vida reaparezco. Usted sabe que soy un mal necesario. ¿Qué hacéis? Voy a avisar a casa que no vamos a almorzar. Pero bien, ¿entonces qué? ¿A tu invitada que la amordazamos y la encerramos en el depósito? ¿Por qué insistís en violentarme, Joaquín? No, una broma, che. No, no es una broma. Insistís en que vaya a comer con vos y no con Yolanda. Y yo voy a ir a comer con Yolanda, Joaquín. ¿Qué pasó ayer mientras yo estuve en la vida, Angélica? ¿Quién te cambió los ojos? La voz. La mancha de un hombre. ¿Quién te quiere separar de mí? ¡Voy, voy! ¡Hable! ¡Ay, señora Clarita! Cocinando estoy. Va, preparando. No, no, no. Nadie a la vista, señora. ¿Por qué? No, no. Su mamá le cae de visita a ella en cualquier momento. Digo, usted está en la tienda, ¿no? ¡Hola, holita todas! ¡Buen día a todas! Buen día, señora, ¿cómo está? Eso es cosa mía, cómo estoy. ¿Enseguida la atiendo, señora Lenita? A mí no me atiende nadie. Además, estoy curioseando nada más. No hay cheque de eso. Aquí compro sin ponerme, faltaba otra cosa. Siempre de buen humor, ¿eh? Viste, anda a avisar la venga que llega. Ya la vio y ahí viene. Buah. Permiso. Ya sé, mamá. ¿Sabés que a Joaquín no le gusta? Así que habla bien, te Joaquín. Hay gente, mamá. Bueno, yo hablo despacio. Ahora, si me contradecís, grito, ¿eh? Bueno, ¿para qué viniste? No aguantaba allí. ¿Tu marido? Salió media hora. No me hagas revoltijo, mamá. Está bastante pasable. Me la voy a llevar, me parece. Pero pidele a Joaquín en casa. Ah, no, yo si no veo, no compro. Bueno, te llevo al muestrario. No, a domicilio es aburrido, mirá. A mí me gusta más así. Ay, doña Elena, me va a sacar... Cuidadito cómo me tratás ahora, ¿eh? A ver si todavía me voy a la tienda de la otra cuadra, compro mucho mejor que aquí y mando aquí la boleta. Son muy capaces, señor. ¿Y cómo te va? Con la melesunda que traigo esta mañana, mirá, sería lo de menos. ¿Qué pasó en casa? Nos agarramos, querida. Está bastante linda. Me la llevo también, me parece. Mamá, no toquetés más. Ah, soy toquetona desde chica yo. Desde chica. Mira, tu abuela, ni atándome las manos me podía parar. Sabes lo que hacía, cortaba el piolín con los dientes. Mirá, sería brava tu mamá, desde los seis años. Bueno, subamos al despacho, por favor. Ah, te puso despacho el loco ahora. No, al despacho de Joaquín. Aquí no podemos hablar, mamá. No, es un sarcófago hacia arriba. Bueno, subamos, te pido. No, no vale la pena. Mirá, dame la plata aquí y ya está, ¿eh? ¿Cuánto? Y yo qué sé, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto necesitas? No sé, mirá. Bueno, ir a comer afuera, ir al cine y después, bueno, ir a otro cine y después cenar afuera. ¿Y por qué todo eso? Porque yo no soy más sobra de nadie. A mí no me pisotea nadie para vos. Bueno, está bien, contame, ¿qué pasó? Que se lo come todo, antes de que llegue a la heladera o a la mesa, Angélica. Bueno, de puro golosa, ¿qué? No, no, de ponzoñosa, para que yo me muerda a los codos. Dos piñas recién traídas del mercado. A mil ochocientos pesos cada una, como desayuno. Y quería la tercera, para que a mí me diera el soponcio. Pero, por Dios, Amparo, déjela que se empache, ya está usted también. No, no, yo me vine para aquí, porque si no la pongo morada, chirlos. Bueno, 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 tranquilícese. No, pero si yo soy tranquila, si soy capaz de meterme debajo de la mesa con tal de no cruzármela y agarrarnos, es evitarle un disgusto a Joaquín. Sí, claro, claro. Pero ella los gritos, que no quiere arroz cuando lo comemos nosotros, que quiere lomo cuando hay pollo, pescado cuando hay asado al horno, y todo así. Ay, no, no hay quien aguante a esa mujer angélica. Dígame una cosa, ¿no querría venir a vivir unos días conmigo? Tendrían que ser los restos de mis días. Bueno, bueno, tranquilícese, tranquilícese, termine ese estilo, y después nos vamos a dar una vuelta, ¿eh? El día está precioso. La invito a comer afuera, ¿quiere? Le había prometido a Joaquín hacerle el pollo a la portuguesa, que tanto le gusta. Pero dígame usted, ¿cómo puedo cocinar temblando de este modo? Bueno, bueno, mujer, lo cocina aquí y después lo sube. No le dé el gusto a Elena. Es un mal bicho esa mujer, angélica. Oh, es la primera vez que se lo oigo decir tan cruelmente. Tengo miedo. Mientras la hija no sea igual. Miedo de que Clara sea igual. Y si Clara le falla a Joaquín. Yo esto no lo debía confidenciar con usted. Pero Joaquín se me muere. Bueno, no, por favor, no. Esos son temores infundados. No. A menos que usted sepa algo de Clarita y me lo oculta también. Por Dios, por Dios, no se sobresalte así. La arpía. Esa es la arpía a la que creo muy capaz de venir aquí para hablarle a usted mal de mí. Bueno, bueno, por Dios. Pero por Dios, Amparo, cálmese. Usted sabe bien que yo no lo iba a permitir eso. Caramba, mire, me molesta sobremanera. Que usted pueda pensar que yo pueda traicionarla con Elena a quien no puedo ver ni en pintura. Desde el tiempo que vivimos aquí, no ha pisado una sola vez este departamento. Pensé que no estaba. Me iba. ¿Qué precisas? ¿Puedo usar un minuto tu teléfono? ¿Y no podés llamar desde arriba? Mira, si no es posible, me lo decís y listo. Bueno, pasa. Pero por favor te pido, no se lo comentes a nadie. ¿Es un llamado tan grave? Es un muchacho. Pero arriba estoy controlada por todo el mundo. Le cuentan a papá. Y vos sabés cómo es papá y cómo es todo arriba, ¿no? Pasa. Es que no se puede vivir más arriba, ¿viste? Bueno, esta también es tu casa, ¿no? Entra. Me da un poco de vergüenza porque anoche te fallé. No hubiera querido molestarte. A mí no me fallaste. Le fallaste a tu mamá. Es que yo me rompí el alma por llegar, pero... Sí, 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 pero por lo menos tu hermano vino a darme un beso, pero vos... Es que me clavó, papá, para que le hiciera compañía a Clara. Vos sabés que no la dejas sola por nada. Y para venir tan tarde, finalmente... daba lo mismo hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Tu madre tiene oídos por todas partes, mirá. Tiene una oreja, tu madre, que vale por mil. No se le escapa nada. Ahora decime, ¿con qué estómago aguanto yo tanta cosa junta? ¿Cómo hice eso? Mirá, lo de la vieja Amparo por la ventana de la cocina. Y lo del monstruito de Marilí, que por delante es muy amiga tuya, ¿viste? Y por atrás va y te clava el puñal desde la escalera. Porque cuando ella bajó por el ascensor, yo salí corriendo para pescar qué ranada se mandaba. Pero eso es espiar los mamás. Ah, querida, cuando ellas no vienen de frente, hay que ir como van ellos, ¿no te parece? No, no me parece. No te parece, claro. ¿Vos querés que yo haga la vista gorda, al manoseo y al boicot? ¿Cómo lo haces vos? Pero yo no puedo. Yo no tengo estómago, querida. Bueno, mamá, terminemos. Yo tengo que bajar, ¿eh? Sí, esa es otra. Esa es otra. Ponerte a trabajar como una mula. Porque con tal de tenerte bien sujeta a ese fulano, te pone de empleada, de nueve a una, de tres a siete y media. Pero decime, ¿de qué pata estás hecha vos? Vos sos la mujer, me oíste. Sos la dueña. Tomás cincuenta mil pesos y que te duren toda la semana. Cincuenta mil pesos. ¿Pero en qué país vivís vos? No sé, por favor. ¿En qué país vivís? Bueno, no hay más plata. Bueno, vamos a ver. Entonces yo mañana hago lío. O esta tarde. Si la plata no me da, para seguir allí. Venga. Hasta luego, che. Mamá. Mamá, ¿vos no tenés miedo que yo cualquier día de estos desaparezca? Pero, mira vos. Yo te aplaudiría, mira. Te aplaudiría. Se perdería la ganga, que resultó una pesadilla. Pero te aplaudí. ¿Por qué vas a desaparecer vos, santa mía? Séme el favor. Séme el favor. Séme el favor. Ay, Dios. Diga. ¿Hablé? Señora Clarita, para usted. Sí, ¿quién es? La secretaria del doctor Castillo. ¿Le paso? Sí, gracias. Hablen, por favor. Hola. ¿Clara? Sí. ¿Cómo le va, Ide? No soy yo, Marilí. Pero no digas. ¿Fuiste? ¿Sí? ¿Y? Mal, mal. Tenemos mucho que hablar. Contame. Ahora no puedo. Está por subir tu padre. Pero no estás en la caja, ¿vos? No, estoy en su despacho. Pero te hizo lío. Te digo que ahora no puedo. Eso sí, te digo otra cosa también. Que esta es la primera y última vez que me presto para semejante ridículo. No tengo nada que ver con él. Tuve, mejor dicho. No te voy con vueltas. ¿Qué tuviste? Una relación atroz. Tipo opio. Pero, ¿pero qué querés decir? ¿Que fueron pareja? Pero no me contestes lo que se te antoja. Contestame lo que te pregunto. ¿Fueron pareja? Bueno, ¿cómo diablo se dice si... Si hubo intimidad entre ustedes? La intimidad no existe desde hace tres años. Vos lo sabés perfectamente. Y pese a ser este hombre terrible, nefasto, con el cual todo el mundo, hasta vos, está en contra. Yo te contesto que... Que me queda un gramo de valor e inteligencia como... Como para admitir que cuando Clara no pueda más y... Y me lo plantee... Yo tengo el deber de... De dejar la libertad para que ella... Vuelva a vivir una vida... Mejor o peor, no sé. Sí sé que es como esta que yo le doy con todos mis defectos y cargosidad de nadie. Nadie podrá quererla nunca tanto. Para Joaquín... No me entendiste. Sí, perfectamente. No, no me entendí. Sí. Yo separarla de mi lado... No. Que lo reclame ella. Y lo tendrá al minuto. Nada que Clara necesite para ser feliz... Se lo voy a negar. Nada. Nada. Pedime otro coño. Escúchame. Cuando hablaron... Pero por mi madre que no hablamos. Sí, sí, yo lo entiendo. Quise... Quise asustarte, Joaquín. Ponerte a prueba. Conseguir que... Que cambies vos tu forma de ser. No va. Quise obligarte a que pensaras que Clarita necesita ser... Tratada como una esposa. Y no como tu hija menor y nada más. ¿Qué pasó? Conseguiste ponerme nervioso. Rompí la copa sin querer. Era lo que conseguiste con tu inmersilidad. Pero dejá de mirar así. Parece que hay una bronca padre, ¿no? Ya te dije que era una mala mañana. ¿Y cuándo puede haber noticias? Bueno, eh... Dejá pasar dos o tres días. Ahí me pierdo la semana. Pero es que si no la voy de comprensivo y bonachón. Sueno como arpa vieja en cualquier momento. Y te quedás en la vía igual. ¿Qué pasó, Arno? Dejá de mirar. O me va a descubrir aquí el patrón y no conviene. Pero si usted está de espalda. Pero acostúndrate a tutearme. ¿Para qué? Pero sos marmota. ¿Vas a pasar por mi sobrino o no? ¿Y no hay sobrinos que lo tratan de usted al tío apenas lo conoce? Y más yo que vengo del campo, ¿no? ¿Qué tal la facha inocentito que me sale? ¿Soy o no soy un papamoscas? Mirá que don Joaquín ve debajo del agua, ¿eh? Don Joaquín no puede estar en esto. Será piola, pero no adivina. Bueno, viejo... No puedo perderme otra semana. Así que apure el expediente. Tengo que entrar a la tienda pasado mañana a los 1. Yo no te lo puedo asegurar. Entonces me la rebusco por otra parte. Mira, Juan. ¿Qué es lo que estás pensando? Que te vas para unas partes donde ni tu madre ni el hubo pueden alcanzarte. Pero fíjate vos, Mitra, y que ni me escuchaste atolondrado. Déjelo, doña Asunción. La mano viene mal hoy. ¿Qué picó le pasó en la mano? No, no. Es una forma de decir nuestra. Por tenia, ¿vio? Que no pregunte demasiado porque parece que amaneció con el pie izquierdo. ¿Y de cuándo el pie tiene que ver? ¿Qué lío estamos haciendo, doña Asunción? Vamos a dejarlo así. ¡Hombrena que me hiciste reír de la risa contagiosa que tenés! ¿Qué pasa? Cayó nomás de la maca paraguaya de la siesta, mi hijo. ¿Cómo le va? No, lo que pasa es que está un poco distraído. Perdón. ¿Alguna preocupación? No. Duró la intro. ¿Me echó la culpa de algo a mí, doña Asunción? No, seguro que no, mi otro hijo. Porque me tienes un bando de las seis sin darme explicaciones, ¿eh? Pero rezongando en cuanto puede en Guaraní, que yo todavía pese a mis esfuerzos, me quedo en ayunas, ¿eh? No lo mortifiqué más a mitad ahí, Juan. Ya va siendo hora de no hacer tanto al Pitagüá y de entre casa. ¿Qué es Pitagüá? Pecoso. ¿Pecoso? ¿En serio? No, no le creas. Extranjero nomás. Ah. En todo caso, el extranjero soy yo, ¿no? Bueno, hablemos un poco lo que corresponde. A mí ese asunto de andar poniéndonos límites para... para otra cosa que no sea respetar los derechos, me parece una tontería. ¿Te reís de tu madre? No. Lo que pasa es que vos de tanto querer hablar un porteño, le agregás ese, ese. Ese, pero mirale vos. ¿Pronuncié mal? No la haga caja. No, lo que pasa es que vos dijiste una tontería. Sí, ¿y cómo es lo que se dice? Una tontería, sin la S. Ajá. Bueno, pero como era una tontería muy grande, la dijo en plural. ¿Y qué idioma me salió? No nos entenderemos mucho todavía, pero nos divertimos, ¿no? Yo lo creo. ¿Mandió caflita un poco más? Yo sí, yo sí, sí. Yo como le hago honor, ¿no? Así es como me gusta. Ya la voy trayendo. Yo ya terminé, ¿eh? Yo no quiero más. ¿Qué te pasa? ¿En serio? No, me preocupa la gente esa que viene de Asunción. La mano se da cuenta, pero ella cree que de aquí cabemos todos. Según ella yo ya conquisté a la Argentina, Buenos Aires es mío. Estoy un poco cansado, Hugo. ¿No te sirvo? Y sos mi único capital. Y bueno, yo te pongo el hombro. Anoche Blanca habló de trabajar. A mí no me gusta por nada el mundo. Oye, ¿no es boleche? No, no es donde fuere. El boleche no va mal. Otro tipo en tu lugar en estos tres años, pero no consigue ni la mitad de lo que vos conseguiste. Es bárbaro como habla de mí, ¿eh? No, no digo la verdad. ¿Miento, acaso? No, la verdad es que soy un pobre diablo. Eso es lo que pasa. Ahí está. Esa es la verdad. Rebatila. Qué porrazo te diste para cambiar así, ¿eh? Hace 20 días eras otro tipo. Y me hace tres semanas que te molesta el dolor a jabón, a los salamines, al queso del boliche. Y el overol. Que te queda pintón, como si fuera un uniforme, ya no sabés cómo cambiarlo. Yo soy casi de prepo. Qué porrazo te diste, Juan Manuel. Miren qué belleza de mandioca frita. Al final me comí todas las papas fritas. Yo que no pensaba comer. ¿Y usted? Habló y habló y apenas y probó los palmitos con salsa golf. Va a pedir otra cosa, ¿no? Sí, una copa helada, pero después, dentro de un ratito. Don Joaquín se enojó por esta comida, ¿no? Usted tuvo un disgusto para mí. Ya estoy acostumbrada. Yo creí que usted era feliz. Qué horrible manera de tratarnos, Yole. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Lo malo es el usted. Estamos antiquísimas. Bueno, pero lo mío es una cuestión de respeto, no de edad. Oh, por favor, no lo tome a mal, ¿eh? Pero no, o sea, a mí me encantaría que usted me tuteada. Pero y tuteémonos entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos. No. Sí, sí. Y don Joaquín me saca corriendo, si me oye. No, no. Echame la culpa a mí. No, además tendría razón. Empieza una y siguen todas. Y eso no corresponde. Pero si todo el mundo se tutea. Sí, pero... Clara, yo quería decir que un vos o un usted no puede modificar para nada lo lindo de este momento que usted me regaló. No, pero si yo no te regalé nada. Bueno, no, no hablo de este momento, sino de, qué sé yo, de toda la comprensión, de toda la ternura que me demostró... No, no, pero esto no fue cambiar un favor por una atención, ¿eh? Sí, ya sé. No, no, soy yo la que necesité salir a comer con una compañera de trabajo, sin sentirme la señora Clarita. Soy yo la que vi vieja y fea la tienda. Mirá, hace una semana la habría clausurado para que la pintaran de colores alegres, por lo menos. Ay, no sé, cambiaría la ropa. ¿Viste los dibujos de las toallas? Los cambiaría, los cambiaría. No sé, bueno, es muy difícil de explicarte así todo de golpe, pero... Hoy sentí que el accidente lo sufría yo en la calle. ¿Me entendés? Pensé que yo también podría terminar de una forma inesperada y sin haber empezado. Siempre pensé que... que era una chica triste. Pero tenés tantas cosas lindas, la vida te dio tantas cosas. Explicame mejor contra qué o contra quién. ¡Me estuteaste! No, sí. ¡Qué vergüenza, no me di cuenta! ¡Bárbaro, dale, seguí! ¡No! No, seguí, va. No, la calle Rivadavia va a resultar corta para escaparle a don Joaquín. Don Joaquín no es ni la mitad de lo que nosotros creemos. Nosotros lo hacemos así. ¿Qué le pasa, señora Clarita? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiero ser yo? Quiero tener una amiga. Quiero reírme fuerte. Quiero salir a tomar un café si se me antoja. Quiero volver a casa en un día de lluvia y mojada. No sé, es como... Es como si de pronto hubieran estallado en mí cosas que quiero y que... Y que hace mucho tiempo que no las hago porque hago lo que debo hacer. ¿Es claro esto? No. Yolanda. No. Yo quiero hacer una pregunta, pero es una pregunta indiscreta. Bueno, preguntá. No tiene obligación de contestar, ¿eh? No, no, dale. Preguntame, sí. Dale. Atrevete. Bueno, esto que usted siente, esto que usted dice que es un estallido, es algo... Es una convicción realmente suya. Es como si yo al día de mañana decidiera cambiar... O es... ¿O es qué? No conteste si no quiere. No se vaya a enojar, por Dios. No, 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 ¿o es qué? O es a través de otra persona. ¿Qué otra persona? Otra persona que en vez de ayudarla la está confundiendo. No. No. No, 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 no. No, en absoluto, no. No, para nada. ¿Vos te referís a señora Linari? Puede ser. Juan Manuel Linari. También. No, 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 para nada. No sé si no tiene nada que ver eso, ¿no? Ay, yo le... No, esa es otra historia, pero necesitaríamos más tiempo. Ay, pero qué tonta soy, si... Me tendría que estar furiosa por todo lo que pasó hoy, sin embargo, mirame acá, riéndome. Perdón. Por eso. Copa helada de la casa. Nosotras no pedimos. Le mandaron de la caja. No, pero ¿para qué? No. Le mandó el patrón. Llamó a don Joaquín por teléfono, ordenando esto y que la invitación es por su cuenta. Además, pidió que apenas termine, vayan a su despacho a tomar el café. Pero, ¿cómo que se fueron sin aceptar la copa? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No, no, aquí no vinieron. Me imagino, Ranieri, que usted no les habrá cobrado la cuenta, ¿no? Pero, Ranieri, por favor, si... ¿Para qué hablamos media docena de veces? El mozo no tenía que haberles aceptado el dinero. Me caigo y me levanto, Ranieri, pero usted como patrón tenía la obligación de hacer respetar un pedido tan especial como este pedido mío. Buen día. Después lo llamo. O mejor voy para allá. Gracias. Le dije mil veces que golpé, por lo menos, antes de entrar. Bueno, se me pasó. Clara fue para casa. Mira, yo vengo de ahí y no la vi, a no ser que nos hayamos cruzado el camino. O a lo mejor entró y a casa y no la vi. Para. Dame cinco de bolilla que vengo con un problema. ¿Cuánto? Es para un derecho de examen, ¿sabes? ¿Cuánto? Arrimarme... ...ciento. ¿Podés? Es para recibirte, ¿no? Yo no soy un bocho. Me defiendo nomás. Me faltan tres años. Está bien. Pero te lo voy a cobrar el favor. A tu hijo, don Joaquín. Cruzate al barcito de enfrente y volvé a decirme si Clara está tomando café allí. Corré, corre, que es hora de almuerzo. No tengo a quién mandar. Volvé, volvé. Enseguida nos encontramos a la puerta. Vamos, yo. Yo te espero al lado. ¡Hola! Es él. No. Ay, me volvió el alma a los pies. Pero no van a pasar cinco minutos sin que aparezca. Vamos a llegar a la tienda a las tres, ¿eh? Está bien, pero yo voy a terminar pagando los platos rotos. O modifico a Joaquín hoy. Y modifico la tienda y mi casa y todo lo que me rodea, ocupando mi lugar. ¿O es que realmente mi lugar está muy lejos de aquí? No quiero irme, Yolanda. No quiero. Quiero ser un poco más feliz. Modificando esta rutina absurda. Esta tiranía asfixiante que nadie podría soportar. Ahora sí, es el hijo. Ay, no. Es el hijo y viene para acá. Clara, te busca el viejo, vamos. Dale que está que arde. Me mandó a llevarte a la tienda. Vamos, dale, metele que me pierdo sin mil mangos. Bueno, yo voy después. Pago y voy. No, no, no. Voy a pagarlo, Yolanda. Espérame aquí. ¿Vamos a hablar a otra mesa? ¿Pero qué a otra mesa? ¿No me entendiste? Habla abajo y soltame. Mirá, nena. Arreglate vos con don Joaquín. Yo no quiero ni dos. Yo te dejo en la tienda y intenté telas con él, ¿eh? No voy a ir. Y soltame. Mirá que te saco de un brazo, Clara, ¿eh? No quiero ir, Kelo. Y se terminó, ¿entendiste? Y si no te viste, no importa. Se terminó. Ay, si esta está con las cremas y los ruleros y tirándole en la puerta abajo, ¿sale de la cueva? Ay, ay, Dios mío. Y la otra se escapó, estoy segura, ¿sí? Y a mí don Joaquín me acuerda. Ay. Señora Angélica. Ay. Señora Angélica, soy yo, Clotilde. Hay una palabrita, por el amor de Dios. Mirá, aunque sea sin abrirme la puerta. Ay, disculpe. ¿Qué pasa? Señora, la niña Marily. Bueno, subió hace un rato. ¿Cuánto? Y una hora, más o menos. ¿Pas que la tiro de las patas? Ya es cuidadito. No, perdone, perdone, yo me entiendo. Es que yo no te voy a permitir. Pero es que me llamó la señorita Cristina para avisarme que don Joaquín viene para casa. Le dio, qué sé yo, como un mareo en la tienda. Dios mío, qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. ¿Y ahora cómo le explico yo, don Joaquín, que la niña Marily, que estaba castigada, polo? Polo, con la excusa de venir a darle usted un beso para hacer las paces con el padre, ¿eh? ¿Cómo se lo digo? Y bueno, sí, vamos arriba. Sí, vamos, sí, señor. Arriba no hay nadie, ¿no? Sí, yo estoy, señora. Bueno, perdón, entonces vamos igual. Escúchame, seguramente Clarita viene con él en el auto. Ay, no sé, señora, qué sé yo. Mire, yo le juro, estoy con unos nervios, unos nervios que ya... No sé ni dónde estoy parada. Bueno, bueno, vamos. 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 Por fin, ¿eh? Hace 20 minutos que estaba metida ahí adentro. Y arrancá, que mi marido está dando vueltas. Pero arrancá, casi me pesca con vos en plena plaza. No te creo más, Marily. No te creo una sola palabra. Arráncá, te digo. ¿Y para dónde? ¿Dónde se te antoje? Un lugar donde podamos hablar. Había lugares más cerca, ¿no? Justo Palermo tenía que ser. Me gusta. Sí, pero perdimos un tiempo bárbaro. ¿Con qué me vas a salir ahora? ¿Vos? ¿Me querés a mí? Hace falta preguntarlo. ¿Me querés realmente? Dejá de reírte, Marily. ¿Y qué andás buscando ahora? Una prueba. Al revés, te pusiste el poncho, ¿eh? Eso tendría que pedirlo yo. ¿Una prueba de amor? Me conformo con que sea de cariño. ¿Qué prueba? Clarita, son las tres menos diez. Vos andás, yo voy a llegar tarde. Pero no quiera todo en un día, ya hizo bastante. Vamos, venga conmigo. Voy a llegar a las tres y media, Yolanda. ¿Y si me preguntan por usted? Bueno, decíle que me fui a la Plaza Narro a tomar sol. Yo lo comprendo. Tiene razón. Pero parte de razón, no toda. No haga todo hoy, deje eso para mañana. Vamos, venga conmigo, ¿sí? No, no, necesito media hora más de descanso. Si voy ahora, terminaría pidiéndole perdón a Joaquín. Me siento mucho más débil y cansada de lo que demuestro. Pero prometo no moverme de aquí, ¿eh? ¿Y si don Joaquín va a buscarla? Si va a buscarme, bueno, decíle que estoy aquí. ¿Quién es, Yolanda? ¿Qué me lo siento? ¡Vengo! ¿Por qué cerraron? Se armó a mi hija. Una de paz del señor nuestro se armó. ¿Por qué cerraron? ¿Qué pasó? Pero ¿por qué me tiene miedo? Yo no pienso molestarla. Necesito su ayuda. Un minuto pedirle tanto. Un minuto nada más. ¿Puede ser? La próxima semana, a la hora de nuestra cita habitual, otros momentos apasionantes de... piel naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!